Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Es súper fácil, allá abajo donde dice suscribirte Te voy a esperar ¿Ya lo hiciste? Pues vamos a empezar Por aquí tenemos unas compritas que estuve haciendo en Europa y en Washington DC Que es donde me encuentro ahora mismo Y vamos a abrirlas juntos ¿Con cuál empezamos primero? Vamos a empezar con esta chiquitita que está por acá Y es Fendi Y esto lo compré en Roma Para los que no saben, Fendi es una marca italiana Y es fundada en Roma Voy a ver si les dejo alguna fotito de la entrada de esta tienda Que es una preciosidad Y también les voy a insertar una fotito de una silla Que está llena de unos muñequitos Chulísimas, chulísimas, chulísimas Y miren lo que es Es como un charm Y como pueden ver es una C Como con unos pelitos o una felpita No sé muy bien Esto puede... ¡Ay! Se cayó Espérense ¡Puchi! Se formó el reguero Bueno, ya la rescaté Y como pueden ver hay dos argollitas La razón por las dos argollitas es porque la más pequeñita La puedes llevar como una... Como un pendiente en una cadena Y la más grandecita la puedes usar como un llaverito Y colgarla en una carterita Yo pienso que yo la voy a estar usando como las dos Así que ya les contaré cómo me queda Pero de primera instancia siento que la voy a estar usando más como un pendiente Y esta cosita es súper suavecita Así que cuando yo la tenga aquí coca me voy a poder hacer cosquillitas y todo ¡Qué rica está! Vamos a seguir con una de estas cajitas Y creo que es con esta que quiero seguir Y estos son unos aretes que compré en Mallorca Y si ustedes no se acuerdan de Mallorca Yo les voy a insertar por aquí el videíto donde yo estuve hablando de Mallorca Y del castillo Belver Donde mi abuela me decía que nosotros éramos de la realeza Cosa que no es verdad Pero bueno, ahí me encontré estos aretes Miren qué bonitos Son de una perla rosada Pero lo interesante es que estas no son perlas de verdad Son perlas creadas Y son muy pero que muy original de la isla de Mallorca Y ellos están muy pero que muy orgullosos de esa tradición o cultura que ellos tienen De crear estas perlas Porque lo hacen con el mejor mejor de los detalles Y también tengo fotos de esa fábrica que estuve visitando Que se las voy a poner Antes de seguir con la próxima cajita Ya ustedes me están siguiendo en mis redes sociales Como son Instagram y Facebook Pues se los voy a dejar por aquí abajo Para que vayan corriendo todos los días Les pongo una fotito y un mensajito Vamos a seguir con esta cajita que está por acá Que es de Fendi Y son unos espejuelos Y dejen que ustedes vean estos espejuelos Miren qué graciosos No tienen marco por arriba Y unas perlitas a los lados Para mí tienen como un look así como de gatúbela Ustedes me dirán qué tal Y son súper mega extra cómodos Un detalle que me gustó muchísimo de este espejuelo Es que no me pesa mucho acá Los que me siguen saben que yo tuve problemas Con mis espejuelos anteriores Que me dejaron unas marcas aquí a los lados Feísimas Que no he sabido cómo quitármelas todavía Pero estos espejuelos son súper súper cómodos Así que si algo te vas a comprar en Fendi Te los súper mega recomiendo Como ya les he dicho antes Yo les hago este tipo de videíto Para que ustedes vean más o menos Qué está en tendencia En las marcas de alta gama Y ustedes tengan una idea No siempre tienen que comprarse las cosas caras A mí también me gustan cosas Que no son tan tan caras Y son como de 6 pesos y 7 pesos Todo está en cómo lo look Vamos a seguir con esta cajita Que está por acá Y esta cajita la compramos en Italia Específicamente en Sorrento Que Sorrento es un lugar precioso Precioso, precioso, precioso Puchi ponles una foto de nosotros en Sorrento O mí en Sorrento Para que ustedes vean La cantidad de limones que hay ahí Eran unos limones como así de grandotes Para una limonada de 4 Yo creo que con un limón ya teníamos Porque eran súper grandes Y en Sorrento ellos son bien famosos Porque trabajan lo que es el caracol Sí, el caracol gigante ese Que usaban los taínos O los indios Antes, 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 antes Como para llamar Y para uuuu Así Eso ellos lo utilizan Y tallan Y hacen figuritas Y miren qué bonito está Este que me compré Es un pendiente Y cuando uno lo abre Déjenme abrirlo No puedo abrirlo Puchi Y cuando uno lo abre Voy a poner una foto Yo tengo pensado poner una foto de Puchi Y en la otra carita una foto mía Este pendiente me gustó muchísimo Y aparte que tiene como un valor sentimental especial Como les dije Ellos trabajan lo que es el caracol Y de ahí tallan Y salen estas preciosidades Ojalá encontremos otras fotitos Para que ustedes vean el trabajo Que estas personas pasan Pero de verdad que el trabajo es de primera Este es un pendiente Que bueno Ahora tengo que buscarle una cadenita O una soguita o algo Vamos a seguir por acá con Gucci Y como ustedes se están dando cuenta Aquí hay bastantes cositas de Gucci Gucci gang 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 Y esto que está por acá Todavía no lo hemos encontrado En lo que son los Estados Unidos Lo encontré en Roma Y de estas turbantes Tenían como 5 o 6 modelos Miren qué gorditos están Qué grandes son Este está súper que lindo Para por las noches Tiene un estilo así como de The Great Gallery Ustedes se acuerdan de esa película A mí me encantó Y este que está lleno de lentejuelas negras A mí me parece súper mega extra elegante Miren cómo me queda Espérense Eso sí que como son lentejuelas Araña un poquito Bueno yo no me estoy viendo muy bien Pucci cómo estoy Estoy bien No aprieta Esto sí me gusta mucho Este turbante que no aprieta Hay varios turbantes Que no solamente de la marca Gucci De otras marcas Que sí dándolos de cabeza Porque están ahí Dándote mucha presión Este en especial Es súper cómodo Pero sí te va a alar Un poquitico el cabello Y tenemos este otro Que también es de Gucci Este pesa un poquito Y este cuando yo me lo probé Sí aprieta Pero bueno Aprieta Que después que uno ya lleva Un tiempecito con él En la cabeza Lo puede soportar Pero al principio Sí como que te comprime El pensamiento Pero no Sí se puede soportar Pesa un poquito Como les dije Creo que por el moñongo Este que tiene aquí enfrente Miren cómo queda Pussy que tal estoy ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál les gusta más? El primero negro Con lentejuela O este rojo Y blanco Y azul Con brillito Y el moñongo Aquí en el medio Ustedes me lo dejan Ahí abajo En los comentarios Cuál les gusta más Si el uno O el dos Y vamos a seguir Con esta bolsa Verde grande 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 Que verde más bonito Tiene esta bolsa Y obviamente Como dice la bolsa Es de Kay Spade Kay Spade Es una diseñadora americana Que en paz descanse Hace muy poco Falleció Pero bueno Igual nos dejó Cosas muy bonitas Y muy inspiradoras ¿Esto qué es? A ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Miren qué bonito Es un t-shirt O como un suetercito Algo así Es súper suavecito Se parece como Una telita de pijama Pero no Esto es para salir Y ponerse bonito Con unos shorts Unos jeans Unos pantalones Y dice Be my honey Y tiene una pequeña abejita Y como pueden ver También tiene Un lacito Por aquí atrás Les cuento que en Kay Spade Yo soy extra small Pero normalmente Yo soy un medium O un small Más medium que small Pero yo no sé por qué Pero aquí las tallas Son extra extra small Extra small Small y por ahí Viene medium y extra large Pero óyeme Miren esto Ustedes pueden creer Que yo sea una extra small Que esto sea extra small A mí me pareció Súper gracioso Eso de las tallas ahí Pero bueno Me quedó súper bonito Y siento que lo voy a estar usando Ahora también en verano Y en el invierno Mucho más Y ahora vamos con unas carteras Les cuento que yo tengo Muchísimas carteras De Kay Spade Porque no solamente Las marcas como Louis Vuitton Gucci Hace carteras interesantes Kay Spade También hace unas carteras Súper que interesantes Porque ella coge Por ejemplo Un cerdito Y del cerdito Hace una cartera Un camello Y del camello Hace una cartera Si quieren ver un video Con mi colección entera De Kay Spade Que las carteras Son rarísimas 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 Me dejan los comentarios Allá abajo Que los voy a complacer Miren esta por ejemplo Es un bus Asimismo un bus Y la podemos llevar Como pueden ver Aquí abajito Como un clutch Algo así Pero también Cuando la abrimos Esta tiene un tirante Y la cartera Se puede llevar también Miren que bonita Esta cartera Y como pueden ver El bus Es como de una florecita Tiene unas hawaianas Como por aquí adelante Tiene sus rueditas Y lo mejor que tiene Es que cuando tú la abres Oye es súper espaciosa Cabe el teléfono Una bolsita de maquillaje Uno que otro medicamento Que tengas que llevar Un peine Aquí caben muchísimo Yo siento que esta cartera Es bastante espaciosa Ustedes me dirán Ahí en los comentarios También Y aparte El color dice Verano por todos lados Miren este rosado Que vibrante es Ay y miren los detalles Que no me había dado cuenta En las ventanas Hay como unas pequeñas Cortinas Miren el timón Que bonito Aquí no perdieron detalle En ningún lado Miren los handles Para poder abrir las puertas Es como un minibus Así para irte de fin de semana Con toda tu familia Está chulísima Y sé que la voy a estar usando Muchísima Seguimos con esta Que está acá Que también es una cartera Se van a estar dando cuenta Que en Case Paid Casi siempre escojo Carteras así como Pequeñitas Nunca cojo bolsos normales Como en Louis Vuitton En Gucci Me gustan más bien Las extrañas Las dejo para Case Paid Esta está chulísima Es como un estilo marinero Tiene este cangrejo Que está por acá Que también tiene como Unas pequeñas piedritas Y entonces El cangrejito está como Impreso en la cartera Y tiene como unos bordados En lo que son las partes De las piernitas Hasta las muelitas También Y al igual Y al igual Se puede llevar Un clutch Aquí abajo Bien fino Así como Yo creo que si te vas Así como Un día Una marina O algo así Creo que se te va Lindísima Con un vestido blanco También tiene su cadenita Pero en especial Esta carterita Yo sí creo Que la usaría Con la cadenita Y creo que la del bus La usaría más Como un clutch Y no con la cadenita Ustedes Déjenmelo en los comentarios Como les gustaría más La cartera Mis amores Y como recordatorio Estamos rifando Una cartera En el canal Y lo único Único que tienes que hacer Es estar suscrito Al canal Lo más simple De este mundo Así que ya saben A darle muchos likes A comentar mucho Porque estamos regalando Una cartera Y no solamente Tienes que ser mujer Para participar Porque se la puedes regalar A tu mamá A tu tía A tu novia A tu prima A quien sea De tu familia Y si tú también Te la quieres quedar Pues te la queda Y vamos a ver Cuáles son estos Que están por acá Mmm Qué rico todo Cuando huele a nuevo Ay Estos zapatos me encantaron Miren Qué lindo están estos Zapatos Y Pucci Tiene unos muy parecidos Y por eso yo me los quise comprar Para estar igualito a él Este tipo de zapato Tan gordo No es lo que normalmente Yo compro Pero es que estos Estaban tan lindos Y aparte que yo quería Estar machi machi Con mi Pucci Ustedes me dirán Allá abajo Si les gusta Les cuento que es un zapato De color ivory O color hueso Y dice Gucci Como en unas letras Más bien sobresalidas De brillito Y con colores Yo espero que esto Dure bastante Bueno yo le estoy pasando El dedo Y si se va un poquito Del brillito Pero bueno Espero que esto dure bastante Adentro son como De un tapiz Si parece como un tapiz Y son como azul Unas flores azules Está bien gordito Eso sí que esto Me va a servir Y para caminar muchísimo Y tienen como un poquito De plataforma Miren Todo esto es casi Plataforma Así que ahí subo Un poquitico yo Y miren por dentro Qué ricos están Y la suela Pueden ver Miren Tienen como unas estrellitas Ya estoy loca Por ponerme estos tenis Para la playa caminar A ver si de verdad Voy a dejar las estrellitas ahí Miren qué bonito Estas cositas El diseño Está súper súper bonito Seguimos con esta caja Que está acá Pero antes de abrirles Y enseñarles Lo que hay aquí adentro Yo estaba en mi habitación Y tenía esta revista Que está acá Esto es una revista Que dice Modern Luxury DC Que es de acá De Washington Como ya les comenté Estoy en mi habitación En Washington Y miren Desde que yo abro La primera página ¡Paraaaan! Lo que yo me encuentro Estos zapatos Pero lo más gracioso Es que yo me había comprado Estos zapatos En Europa Miren esto ¡Paraaaan! Los mismos zapatos Así que ahí La acepté Pero la acepté bien Porque ustedes saben Lo que es que yo Me había comprado Estos zapatos Súper lejos de aquí Y que en mi habitación Desde que yo abro La primera página ¡Voilá! Estos zapatitos Parece que estos zapatitos Son los que van a estar Dando la talla En este verano Y en este otoño Así que les recomiendo Que se busquen Más o menos Este tipo de zapatos Es como un zapato Cerrado aquí adelante Es decir Más bien elegante Y atrás tiene este Strap Que está súper rico Déjenme decirles Este zapato también Se ve que va a durar muchísimo Miren el tacón ¡Qué hermoso! Con muchísimo brillo Ustedes saben Que a mí me encanta Todo, todo lo que sea Con brillo Y también aquí Tiene brillo Y la G Oye que la G Va súper bien Con mi apellido A ver Vamos a hacer algo Comenten ahí abajo Cómo se escribe mi apellido Vamos a ver cuántos de ustedes De verdad que son fieles Pero fieles Así que ya saben Mis amores Yo siento que este estilo De zapatos Va a estar bastante Que a la vanguardia En este 2018 Y por aquí Seguimos teniendo Lo que es Gucci Y esto lo compré Porque como ya les mostré Me compré esos tenis Y es que esos tenis No me los podía poner Con cualquier media Y me compré Unas medias Gucci Miren qué chulería Estas medias Son rosadas Pero un rosado De que rosado Quisto yo Y dicen Gucci Esto está como Un material de goma Así que creo que Hay que tener cuidado Cuando las vayamos a lavar Sobre todo Si las ponemos en la secadora No va a ser Que esto se derrita Yo siento que estas medias Están bien cómodas Bien gorditas A mí me encantan Las medias gorditas Yo siento que Me cuidan muchísimo más El pie Las finitas Siento que a veces Puedo tener ampollas En los zapatos Así que yo soy De medias gordas Aquí tenemos Otro par de medias Y yo sé Yo sé ya Para dónde se están yendo Los ojos de ustedes Que ya ustedes No quieren ni que yo Les enseñe el par de medias Pero bueno Se las voy a mostrar Porque esto también Es un hoy Y es el mismo par de medias Pero en blanco Ustedes saben que el blanco Es muy clásico Y también me va a ir muy bien Igual es gordita Y con la gomita Mis amores Y llegó el momento Por el cual Todos pero todos Hemos estado esperando Yo incluyéndome Y es mostrarle La placa de YouTube Que finalmente llegó Así mismo Llegó Y como llegó A mí a mí Mi mamá me la trajo Hasta acá a Washington Porque yo estaba Que la emoción No cabía en mí Si ella no traía Esta placa Así que vamos A abrirla juntos Vamos a ver Qué tal Les cuento Que ya estamos Casi que en los 600.000 suscriptores Pero la placa Oye La placa se demora En llegarte Muchísimo 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 Porque primero Tienes que esperar A que ellos te den Un permiso Después tienes que esperar Un código Ellos tienen que revisar El canal Y después se demora Muchísimos días En el correo Yo no sé Por qué el correo Quería quedarse Con mi placa Pero bueno Ya tenemos la placa Aquí y la vamos A ver juntos Qué manera de tener Escortel Esta placa Óyeme Todo esto es Gracias a ustedes Muchísimas Muchísimas gracias Por apoyarme Desde el primer día Yo veía esta placa Lejos Pero lejos 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 Quizá cuando yo tuviera Cana Pero ustedes Lo han hecho posible Y yo sé que van a venir Muchísimas Muchísimas más Y gracias a todo El apoyo de ustedes Escucha y ahora Espérate Ahora es así Para allá Oye pero aquí Me estarán mandando Un secreto De YouTube O algo Porque no me la quieren dar Todavía Oye esta gente Te hace sufrir Por ver esta placa Madre mía Ahora Esto Y después Una carta Y dice You have just done something That very few YouTube creators That comes Ahora sí La placa Madre mía Cuánto uno pasa Para esta placa Dice la placa Presente tú El mundo de Camila Por patria Y en mil subscribers ¿Y te pusiste emocionante? Un poquito ¿Estás esperando? Bueno porque es un gran Accomplishment Y que Bueno me he quedado Casi que sin palabras En este video Porque yo de verdad Veía lo de la placa Lejos 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 Y nada Gracias a ustedes La placa ya está aquí Y yo sé que van a venir Muchísimas Muchísimas más placas Gracias a ustedes Y nada Vamos a A celebrar esto Juntos Porque esto es De ustedes también Espérate Puchituedita Todo esto Porque Y nada Vamos a celebrar Juntos esto Porque gracias a ustedes Yo tengo esta placa Esto es de ustedes también Muchísimas Muchísimas gracias Por verme Muchísimas gracias Por todos sus likes Por todos sus comentarios Por todo su apoyo En mis redes sociales Los quiero muchísimo Muchísimas Muchísimas Les mando un beso inmenso Gracias por llegar Al final de este video Y colorín colorado El mundo de Camila Camila por hoy Se ha acabado